Por la blanda arena que lave el mar Su pequeña huella lo vuelve a dar Un sendero solo de penas El silencio llegó Hasta el agua que el fruto Un sendero solo de penas Por la sudor hasta el agua Sabe Dios que angustias te acompañó Que dolores ciegos cayó tu voz Para encostarte Luchado en el canto de las caracas marinas La canción que canta en el fondo Oscuro en el mar En la calle Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz anugua de viento y besa Te quiebra el alma y le estás llevando La oínte voz Hacia allá Con su adiós Dormida la fanzina Vestida de mar CINCO SIRENITAS CINCO SIRENITAS Te llevará Por caminos Por caminos de aguas Y de corral Hifos fluorescentes Caballos marinos De la Van a dar Tu vida Y los habitantes del agua Van a jugar Con tal Tu vida Baja Lama Ver Yo No te dicen paz Y si amaré No le digas Te sentí Al fue citar Y si amaré No le digas, pa' que estés ni que no hay Te vas alfonsina por tu soledad Que nuevas pruebas fuiste a buscar Una dosa jugada del viento besar Te quiebra el alma y la estás llegando Y te vas hacia allá como un sueño Dormida alfonsina, la vestida de mar Dormida alfonsina, la vestida de mar